En el nombre de Jesús quiero hoy recordar lo que siempre hemos ido hablando. Fuera de la iglesia católica no hay liberación. ¿Por qué? Porque la liberación es la misión misma de la Santísima Virgen María. ¿Alguien que piense que un protestante puede rezar en su grupo de oración liberando a la gente? ¡Qué error! ¡Error mortal! ¡Mortal! Esa persona será mortalmente mordida por Satanás. Es muy importante saber el privilegio nosotros católicos que tenemos. La Santísima Virgen María. Y con ella la cabeza de la serpiente se le aplasta. Pienso que un día hemos hecho una charla acerca de el Hijo de María. Ha nacido el Hijo de María. El Hijo de María. Jesús. Primero. Pero después de Él. Nacen otros. Cuando alguien nace como Hijo de María. De la Santísima Virgen María. El infierno tiembla. Pero. Pienso que no hay muchos. Eso también hay que decir la verdad. Porque hay muchas personas que hablan de la Virgen María. Pero que no son sus hijos. No, no, no. No puedes ser hijo de la Virgen María. Masturbándote. Fornicando. Odiando. No puede ser. No puede ser. No. Tu carne crucificada con Cristo Jesús. No puede ser. No puede ser. La Virgen María. De pie. A la Cruz. Cuando alguien nace como Hijo de la Virgen María. Ya. Es el cielo que sabe lo que ha pasado en el mundo. Esa persona ha roto con Satanás, ha aplastado su cabeza. En esa persona hay el poder de la Santísima Virgen María mismo y Jesús entonces vive de manera verdadera en esa persona. Mucha gente tiene falsa devoción a la Santísima Virgen María y si quiere saber de eso hay que leer ese libro de San Luis María Guignón de Montfort y acerca de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María lo habla de manera clara. Y nuestro encuentro con la Santísima Virgen María es nuestra verdadera conversión a Jesús. Lo que os diga que lo hagáis, haz lo que os diga, Jesús nos dice nuestra madre. Entonces en la lucha contra Satanás os lo digo y os lo repito que sin la Santísima Virgen María María, Satanás no se va, miente, claro miente para que justamente esa persona que pretende hacer liberación, mucha gente va a ella y Satanás se apodere de ellos cada vez más. ¿Por qué? Porque cuando se te reza amar de esa manera se da más poder a Satanás para apoderarse de ti. Eso ya pienso que lo hemos ido viendo haciendo una comparación con las bacterias y antibióticos como no pueden acostumbrarse a ellos y no tener resistencia, más resistencia o no sé, eso se entiende. Entonces como esas personas pretenden también rezar, pero eso ya no es solo de ese lado, también en medio de nosotros. Si has empezado el camino de la liberación que tengas cuidado, pararlo por el medio es muy, muy peligroso. Y es lo que Satanás quiere. Y es lo que Satanás quiere. Ahora con esa experiencia voy aprendiendo cada vez más y veo la maldad de Satanás. ¿Cómo no quiere que nadie persevere hasta el fin del camino de liberación? Nadie. Lucha para desviarte, para desanimarte o te ataca más, te ataca más y tú piensas que no habías hecho nada. Pero hay que decir que es un camino y cuando se empieza no se para hasta que los enemigos se vayan. Y la Virgen María es ejemplo de todo eso. Virgen fiel. Es que es como si la humanidad hoy en día está enferma de la infidelidad. Es decir, esa falta de perseverancia, perseverancia en la cosa que realmente te está ayudando. Mucha gente tiene una debilidad de personalidad, de voluntad. Empieza, se para, mañana no viene, no vuelve. Y a Satanás le gustan esos tipos de personas porque nunca esas personas salen de él. No, no se puede ser, no. Y empieza algo y lo para. Satanás recupera todo y añade otra cosa. Hablando de la devoción a la Santísima Virgen María, es muy importante saber que nuestra arma para luchar contra Satanás es ella. y que nadie te engañe que hay un protestante o un evangelista que te va a liberar sin ella nada, nada, nada por eso tendríamos que alegrarnos y dar gracias al Padre a Jesús, al Espíritu Santo por pertenecer a la Iglesia Católica Romana que nos enseña que nos va dando esa devoción pongo hostilidad entre ti y la mujer entre tu descendencia y su descendencia esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón en Génesis 3, 15 y más cerca cuando Simeón se lo estaba también profetizando pero ya eso es como si había empezado a vivir la Santísima Virgen María se le dijo este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones el Evangelio de Jesucristo según San Lucas capítulo 2 versículo 33 no, 34 y 35 y todo se cumple en Juan 19 25 junto a la cruz de Jesús estaba en su madre la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio la Santísima Virgen María lo hace todo en la vida de sus hijos los protege los protege no contra el daño que el mundo le pueda causar sino contra el daño del pecado y de Satanás del pecado del infierno porque esa hostilidad eso de aplastar la cabeza es lo que significa cuando ya tiene cabeza aplastada ya se ha acabado al hijo de María no se le aplasta la cabeza nunca no somos siempre vencedores contra todo pecado contra todas las malignidades del infierno del infierno porque nuestra madre la Santísima Virgen María actúa en el nombre de su hijo Jesucristo muerte y resucitado quiere ser también hijo de la Santísima Virgen María o hija muérete al pecado ojos sentidos como San Pablo nos lo dice en Gálatas 5.24 los que pertenecen a Jesús han crucificado su carne de deseos y pasiones que tu lengua sea crucificada que no maledigas ni insultes disfrutes alaba bendice no te quejes no murmures alaba bendice que tu corazón se llene de amor que tu mirada sea otra ese amor venza tu no sé qué rencor remordimientos y Satanás huirá de ti especialmente en relación con la pureza la castidad una hija de María no se no se viste de bikini o de tópoles o no sé de qué sabe que sin pudor no hay pureza y eso eso no tiene excepción no tiene excepción es decir ni de lugar ni de tiempo ah como ha llegado el verano como estamos en la playa como es la noche o como no sé qué eso es muy importante sabe que su misión es para rescatar las almas no hundirlas mostrando sus sus apariencias no miente porque sabe que mintiendo está hundiendo a esa persona que está mintiendo claro porque le está le está está sembrando muerte en esa persona a veces uno uno no piensa en la gravedad del pecado pero la verdad es la verdad es Jesús mismo tienes derecho al silencio pero cuando abres la boca di la verdad y solo la verdad cuando la santísima virgen maría aplastamos la cabeza de la serpiente satanás empieza por ti esa serpiente que vive en ti que te masturba o que fornica contigo una masturbación es una serpiente es un animal del infierno matalo aplastalo en la cabeza y dile nunca más jamás soy hija de la santísima virgen maría soy hijo de la santísima virgen maría y verás y verás la fuerza anima a los de tu familia a vivir en la castidad aunque se enfade diles la verdad hija de maría es la luz que alumbra eso no es mamá o abuela o no sé qué hay que ser luz presencia de la santísima virgen maría misma allí decir a tus hijos que tu casa no puede ser infierno viene a acostar con su novio o su novia ni tu casa tú transformas tu casa en infierno en una industria de la la gente no sabe que cuando están fornicando están naciendo muchos demonios con ese acto están engendrando muchos demonios que se difunden en la tierra para hacer daño a otras personas eso es tú transformas tu aceptas siendo cristiana siendo católica que tu casa se transforme en un infierno no que no tengas miedo de los que te puedan odiar por haber sido hija o hijo de la santísima virgen maría porque nadie será más fuerte que ella y lo que te te dirá que realmente ha empezado esa vida dos cosas dos primero engendrar como ella es decir hay una persona que empezará no sé a a imitarte a buscar a Jesús porque te ha visto porque te ha oído porque porque estás ahí cuando empieces a ver algunos movimientos de las personas que atraes hacia Jesús que digas ahora sí algo está pasando en mí la presencia de la madre en mí porque nuestra madre no es estéril no la segunda cosa la hostilidad la hostilidad del enemigo contra ti pero es que te van a odiar sin haber hecho nada 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 y en eso ya Satanás es es una barbaridad porque ya hay muchas 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 cosas muy muy hay una cosa que la gente no sabe que a veces Satanás fabrica fabrica una copia tuya de manera que una persona diga ah lo he encontrado y me insultó ¿dónde? Satanás se disfraza en ti y insulta a personas hace daño y la gente dice yo si los conozco los encontré me han hecho daño hay que tener cuidado y de las apariciones cuando la virgen aparece en un lugar maimuna esa esa mujer del infierno aparece directamente y como él utiliza los medios materiales difunde sus mensajes más que los de la Santísima Virgen María de manera que hay hay que tener cuidado algunos de vosotros han visto este libro o lo conocen en este libro hay mensajes que la virgen María dio a a un sacerdote que la iglesia reconoció pero y se nació un movimiento de los sacerdotes de los laicos alrededor de la Virgen María para realmente ser un ejército suyo para derribar a Satanás y directamente maimuna apareció a otras personas en medio de esos grupos dándoles mensajes mensajes y ahora ya eso se destruyó porque ya en muchas diócesis ese grupo es un grupo satánico porque porque maimuna ha puesto sus mensajes que no están en este libro y esos son esos mensajes que la gente sigue y los del libro nada de verdad maimuna maimuna hay que tener cuidado con las apariciones os iré a divirtiendo siempre es que la Virgen es que está apareciendo allí allí espere a que la Iglesia se pronuncie porque tú no vives de las apariciones sé discípulo de Cristo Jesús que está en el pan cuántos daños esas apariciones están causando a la Iglesia de verdad en el nombre de la Santísima Virgen María que no lo es que justamente copia su copia porque maimuna es una copia que el infierno hizo de la Santísima Virgen María para que la gente siga siga a maimuna y deje de seguir a nuestra madre verdadera y muchos países y los que siguen a la farsa a la farsa Virgen María una de sus características es la rebeldía contra los pastores eso es uno de los que la rebeldía y no sé qué palabra como no cambian de punto de vista no le puedes aconsejar no ya sabe la verdad y vosotros ya os habéis equivocado estás lejos de la verdad ya y que Dios os castigue porque no creéis en nuestra madre ya la habéis abandonado de verdad cuidado cuidado y un día hemos luchado con con esas personas que que tenía esa esa maimuna de rosa mística rosa mística eso es un título de la virgen pero que maimuna copió y se apareció así y la gente tiene una estatua suya y le adoran porque es una idolatría en ese caso y hace daño a mucha gente eso lo digo porque ya tengo testimonio ha hecho daño a mucha gente esa rosa mística peregrina que va de casa en mi casa es como si fuera un instrumento de brujos está en las manos de brujos que van difundiendo el poder del infierno en las casas hay que tener cuidado y hay países más golpeados que otros que nadie es que tienen un santuario todo eso satanás puede engañar en un momento dado a los pastores a los obispos y hacer cosas muy para robar muchas almas hay que ver el fruto en esas personas y no lo verá no te lo digo sinceramente no habrá porque maimuna es maimuna y la santísima virgen es la santísima virgen maría cuando la encontramos cuando nace el hijo de maría el infierno tiembla y aquellos pretenden serlo no lo son te lo digo no porque maimuna no se lo puede permitir no 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 si no se destruiría y hay que ayudar a esas personas con mucho amor y mucho cariño pero sobre todo evitar caer en esa trampa es lo más importante lo más importante en esas oraciones que estás rezando tú no sabes de dónde han salido empezás a rezar 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 padre nuestro no te basta dios dios te salve dios te salve maría no te basta el rosario no te basta de la divina misericordia y otras oraciones reconocidas por la iglesia la misa la adoración las litanías son las armas del cielo que solo destruyen a satanás no las nuestras o las que no sé vienen no sé de dónde y esa batalla entre maimuna y nuestra madre la santísima virgen maría es una batalla muy muy grande es que es una guerra y satanás sabe disfrazarse y él usa medios económicos construye no sé qué atraye hace muchas cosas es de la gente la gente no sé viendo no sé edificios o actividades piensa ha de ser verdad sí 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 que nuestra santísima nuestra madre santísima virgen maría ayude acuada acuada a tener este discernimiento que es un arma muy muy importante en la lucha contra el enemigo satanás que no sé se de la no sé no sé si no sé no sé si no sé